Creadores digitales, creadores digitales, creadores digitales, creadores digitales. Bienvenidos creadores, muchas gracias a las personas que nos han hecho llegar sus comentarios. Seguimos trabajando para mejorar este subpodcast de seguridad y tecnología. Y yo por acá, León Ramos, agradezco a Iram Camarillo que nos reciba y que nos acompañe para hablar de seguridad y tecnología, como todas las noches. Ya estamos en la emisión número 20 y le hemos hecho muchos cambios a este podcast. Sobre todo lo que van a notar o lo que ya notaron de un inicio es que tenemos una cortinilla nueva y espero que les guste. A mí me gustó mucho, ya la escuchó Iram, también creo que te parece buena. Sí, me encantó. Y pues es parte del trabajo que estamos haciendo para ir cambiando, ir ajustando y tenemos otra sección por ahí de avisos parroquiales. No sé cómo le vamos a llamar, ustedes coméntenos, pero ya vendrá y también pues los invito a que nos avisen o que nos den sus avisos para que los pongamos en el podcast. Perfecto. Pues sí, tal cual. Yo creo que esta nueva inclusión de la nueva sección de avisos parroquiales es más que nada para difundir la palabra de Linux, para difundir la palabra de la tecnología. Y las personas que vivan en la Ciudad de México, yo creo que les va a interesar mucho. Y lo principal es seguir comentando cuáles son las cosas, los eventos a donde las personas pueden asistir. Claro, y si no vives en la Ciudad de México, pues también si estás de viaje o de paso, pues tómate un ratito y conoces a la banda de por acá, ¿no? Sí, exacto. Y si no nos escuchan en la Ciudad de México o no nos escuchan en México y son de otro país, pues igual nos serviría mucho de que nos avisen cuáles son los meetups que va a haber en cada una de las ciudades y así los podemos mencionar. Exactamente. Y bueno, pues no sé si quieras pasar a las noticias de esta emisión. Empezamos con una noticia muy interesante. No sé si recuerdan al grupo de hackers que fue detenido en León, Guanajuato, que se llama el Bandido Revolution Team. Bueno, pues en este caso la noticia dice que la Fiscalía General de la República presentó ante un juez de control la investigación complementaria contra este grupo, pero la FGR, Fiscalía General de la República, no logra reunir las pruebas contra la banda dedicada a hackear los bancos. De acuerdo a informes oficiales, solamente se ha logrado establecer un fraude cibernético cometido en mayo del 2018 por 153 millones de pesos en contra del banco o en bursa. Pero esto no le ha sido imputado a los detenidos. El juez deberá resolver si la FGR cuenta con todas las pruebas para que se inicie el juicio por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, las violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que tenemos en México, pero todas estas no aplican para los fraudes cibernéticos cometidos por estas personas y todo lo que se ha recabado, pues no todo lo que se ha recabado en cuestión de delitos financieros e informáticos, pues no ha sido imputado a las personas que están detenidas. Oye, déjame, déjame hacer un recuento, déjame también ver si entendí bien la noticia. Son estos grupos que detuvieron en Guanajuato con un montón de carros, último modelo de una emisión que ya tuvimos en otra noticia que vimos previamente, donde los agarraron con Ferraris y quién sabe cuántas cosas y con armas largas. Son este mismo grupo, ¿no? Sí, exacto, son ellos. De hecho, tenían Ferraris, tenían Lamborghinis, tenían carros de lujo. Y bueno, el punto por el que los detuvieron fue que intentaron comprar un equipo de fútbol de tercera división y las transferencias y el intento de compra, pues se hizo muy sospechoso y así es como llegaron a ellos. Órale, de tercera división. Ok. Oye, y lo que ocurre es que realmente todavía no tenemos las herramientas suficientemente maduras para poder amarrar o, pues ahora sí que ligar un delito e imputarlo a un presunto culpable. O sea, creo que estamos en ese ínter en donde todavía no están como todo bien, pues, arquitectado o planchado para que realmente los liguen, ¿no? O sea, como que es todavía muy etéreo en esta parte de la ley, ¿no? Pues sí, básicamente aquí existe un problema. Hace rato estaba leyendo en Twitter que de un especialista en seguridad informática y de la parte legal en el que dice que sí existen las pruebas, pero que la FGR no sabe cómo presentarlas. Entonces, básicamente ese es el problema. Puedes tener ahí tu escritorio lleno de papeles con todas las pruebas necesarias, pero si no las entiendes o no entiendes código, no entiendes delitos informáticos, pues, ¿cómo vas a acusar a alguien? Claro, realmente necesita capacitarse la parte acusadora, la parte actora, en este caso la fiscalía, pues en este tipo de tecnología, ¿no? Y, pues, obviamente me imagino que toda la gente, toda la raza que está en criminología, criminalística, no sé cómo le digan en su universidad, pues tiene que prepararse un poco más al respecto para no tener ese tipo de, de repente, como de trabas para poder, pues, hacer valer la ley o defenderse, ¿no? No sé. Sí, exacto. Al menos para demostrar que estas personas realmente estaban haciendo, pues, ciberdelincuencia. No, pues, de entrada un saludo a todos los que están estudiando criminología o criminalista o criminalística, aquí en el Politécnico, en Ensenada, en las universidades privadas. Ahora sí que los insto a que revisen un poco más la tecnología, porque realmente en el código se nos pueden ir muchos, muchos presuntos implicados. Exactamente. Bueno, continuamos con la siguiente noticia. Sí, aquí hay un asunto muy interesante también. Un hacker aprovecha una función de restablecimiento de contraseña mal diseñada por 7-Eleven. El asunto es que 7-Eleven, en China, desarrolla una aplicación para el cobro de productos a través de una QR. Tú lo que hacías era solicitar esta cuenta, ligar el QR a tu, ahora sí que a tu tarjeta bancaria o a tu cuenta, y entonces tú podías hacer compra de estos bienes. Lo que ocurre es que este hacker aprovecha, pues, una serie de fallas que tiene el sistema para recuperar la contraseña, y se hace solamente de 55 millones de yenes, que deben de estar rodando los 510 mil dólares, afectando a 900 usuarios de la aplicación de 7-Pay, que es el sistema de pagos móviles. Aquí hay unos asegúnes muy específicos, Irán. ¿Cuáles son las fallas que tú identificaste o que vienen en la noticia sobre este sistema de pago? Mira, esto es algo muy importante. Muchas de las empresas o muchas de las compañías lo que se dedican a hacer es simplemente evaluar sus herramientas escaneando con herramientas automáticas. Esta vulnerabilidad que encontraron los hackers se le llama vulnerabilidad lógica, porque no puede ser explotada por una herramienta, sino por una persona, un ser pensante. Es lo que sucedió aquí. El hacker descubrió que podía ser el reset de la contraseña y ese reset podía ser enviado a cualquier correo electrónico que tú decidieras en ese momento. Lo único que necesitabas saber es la dirección del correo electrónico, la fecha de nacimiento de la persona y el número de teléfono. En cuanto tú tuvieras esas tres variables, simplemente colocabas tu correo electrónico y te enviaban a ti el link sin siquiera avisarle al dueño de la cuenta. Exactamente. Y bueno, de ahí lo que descubrieron también es de que la aplicación o el sistema, al momento de asignar una fecha de nacimiento, asignaba una fecha de nacimiento fija y pues las personas no cambiaban esa fecha de nacimiento, entonces aquí ya se reducía de tres variables a dos variables. Lo único que tenías que investigar era el correo electrónico y el número telefónico de los usuarios. Esto es una falla grave. Esto es una falla grave. Fíjate que aquí voy a hacer un comentario al margen. Estoy tomando un MOOC, que son estos cursos en línea. Se llama Usable Security de la Universidad de Maryland. Y hay una frase que publiqué igual en mis redes, que dice o dice así, que casi todos los errores de seguridad pudieran haberse evitado si tienes un buen diseño. Y este es un ejemplo clásico de un mal diseño. O sea, tú acabas de comentarnos dos errores garrafales en simplemente un proceso de recuperación y de creación de cuenta. Entonces, realmente aquí creo que nos da pie para hacer hincapié específicamente en que cuando estás desarrollando o diseñando, tú que eres desarrollador, pongas un poco de atención en la parte de la seguridad. O sea, que realmente desde el inicio, antes de soltar tecla y codear, piensa en cuáles son los posibles asegúnes. Nosotros no somos tan malos en eso, creo yo, porque siempre pensamos en el vivo, ¿no? Así de, va a haber un vivo que va a querer hacer eso. Pero de todos modos, señores desarrolladores, refuercen o mediten dos o tres veces sus flujos antes de entrarle al toro por los cuernos. Exactamente. Pues, ¿quieres pasar a la siguiente noticia? ¿Cómo ves? Pasamos a la siguiente, hablando de hackers, un hacker de 23 años. ¿Se acuerdan del hacker que hizo un ataque de DDoS durante la Navidad del 2013 hacia Sony, EA Sports y Steam? Bueno, pues estas plataformas soportan aplicar juegos en línea y este hacker lo que hizo fue lanzar un ataque de DDoS. fue muy exitoso porque en aquellos años estas compañías, pues no contaban con una protección contra ataques de DDoS. Es decir, que todas las personas que estaban jugando en ese momento quedaron fuera de línea y no pudieron jugar durante toda la noche. Ya. Ajá. Aquí lo que te iba a preguntar son dos cuestiones. El DDoS es el denial of service, donde a través de una serie de solicitudes, pues sobrepasas la capacidad de atención de un sistema. O sea, realmente lo atarantas o lo atragantas con muchas peticiones. Y entonces así una petición real, pues ya no puede ser atendida. Estas compañías en su momento no quisieron prevenirse contra estos ataques o los veían pocos probables. Ahora, ¿cómo te puedes proteger de un DDoS? Pues realmente los veían poco probables. Ahorita ya hay plataformas que te protegen como Cloudflare, que es muy conocida, en la que tienes tú que implementar. Entonces ellos ponen delante todos sus servidores y toda la protección y analizan algoritmos para que cuando empiecen a recibir muchísimos ataques en pocos segundos o muchísimas peticiones en pocos segundos, pues mitiguen eso y traten de que el sistema se mantenga en línea y simplemente hagan el drop de las peticiones que vienen maliciosas. Aquí, por ejemplo, comentabas que si es un DDoS, un denial of service. Este en realidad es un DDoS. La diferencia entre un DDoS y un DDoS es... El DDoS es cuando estás utilizando, por ejemplo, una aplicación y crashea. Ese es un denial of service. Está crasheando, entonces te está evitando que la aplicación te proporcione el servicio. Y cuando tiene una doble D al inicio, se llama distributed denial of service, que es una denegación de servicio distribuida. O sea, aquí intervienen muchísimos dispositivos y en el DDoS solamente interviene uno solo o muy poquito. Uno solo. Uno solo. O sea, en uno de ellos tú podrías tener una gran computadora con un buen ancho de banda y te lo avientas solo. Y en otra lo que haces es tomas bots o zombies y los usas para atacar. Exacto. Es distribuido el ataque. No es de un solo punto, sino viene de muchos puntos. Perfecto. Oye, y las razones, las razones que dio el hacker son interesantes. ¿Cuáles son? Sí, bueno, cuando lo entrevistaron y le dijeron de por qué había realizado o por qué había lanzado este ataque y específicamente el día de la Navidad, dijo que en primera para estropear las vacaciones de todos. En segunda, para hacer que las personas pasaran el tiempo con sus familias. Y en tercera, por Lulz, que es un colectivo de hackers muy conocido que es similar a Anonymous. Y esas fueron sus razones de este chico de 23 años. 23 años y cuando salga va a tener 24, porque, bueno, casi 25, dependiendo de cuándo, de cómo sea. ¿Cuándo sea su cumpleaños? Cuando sea su cumpleaños, porque son 23 meses. O sea, es cabalístico. 23 años, 23 meses va a pasar en prisión. Realmente es este... Se me antoja muy barato, ¿no, Iram? ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, sinceramente sí es muy barato. Si lo ves el daño que provocó, no nada más a los usuarios, sino a las compañías, porque pues en Navidad muchas de las personas reciben tarjetas de regalo o reciben dinero, entonces en ese momento pueden haber muchas compras que se realicen durante la noche. Porque muchos niños o muchos adolescentes reciben las consolas ese día de regalo que los trae tal vez Santa Claus o que sus familiares se los dieron. Entonces, en ese momento representa una enorme cantidad de dinero que entra a estas compañías. Si lo ves desde ese punto de vista del impacto financiero que tuvieron, pues 23 meses es muy poco. Exactamente, y aunque lo pusieran a chambear esos 23 meses para pagar, no creo que pueda juntar lo que perdieron. Exactamente. Y bueno, pues eso es todo. Ok, pasemos a la siguiente. Esta es acerca del sistema crediticio o de calificación social que te da China para ser ciudadano y que tú dentro de China obtengas beneficios. Ya habíamos platicado, he hecho en algún podcast previo, Iram. Creo que ya habías platicado acerca de cómo al estilo de Black Mirror de alguno de estos episodios en donde una chica es sometida al estrés máximo por tener que fingir o portarse bien con su vecino o tratar bien a alguien para ir juntando puntos sociales en su red y tener acceso a un crédito hipotecario, a poder vivir en cierta zona, a poder agarrar un vuelo de última hora. O sea, habías hablado que esto ya era una realidad en China y aquí tenemos algunos detalles de cómo funciona este sistema crediticio social, Iram. ¿Qué te parece si, para que sea más dinámica esta noticia, tú comienzas con cómo inician los puntos y vamos intercalando qué te suma y qué te resta uno y uno para que lo escuchen nuestros podcastcuchas? Sí, claro, perfecto. Mira, una persona normal o un ciudadano chino inicia con mil puntos. Máximo puede llegar hasta los mil trescientos puntos. Es como en el monópolis, o sea, tú inicias con algo ya, el banco te da algo. Exacto, es cuando llegas con tu profesor y te dice el primer día de clases, todo mundo tiene un diez al día de hoy. Está en ustedes quedarse con ese diez o ir bajando. Entonces es tal cual lo que hace China. Tú puedes, a partir de esos mil puntos, no quiere decir que no bajes de ellos, sino o tanto puedes subir de puntos o puedes bajar, dependiendo de las actividades que vamos a mencionar a continuación. Ok, y una actividad que te sube puntos, recordando lo que dijo Irán, puedes subir hasta mil trescientos, de ahí no puedes pasar. Pero una actividad que te sube puntos es tener una influencia positiva en tu vecino. Exacto, eso te suma puntos. Pero si no visitas a tus padres ancianos, eso te resta puntos. Lo puedes compensar si vas y cuidas a parientes ancianos, eso te sube un punto. Exacto, pero si eres de esas personas que les gusta acudir a protestas ilegales contra las autoridades, te van a restar puntos. Como la gente que se fue a plantar en los disturbios recientes en Hong Kong, ¿no? Exacto, ya tienen puntos menos. Exactamente, pero si tú participas en obras de caridad, eso te puede sumar un punto. Exactamente, para las personas que les gusta conducir ebrios o cruzar las calles descuidadamente mirando su celular, les van a restar puntos. Pero si vas a donar sangre, igual y te compensas porque eso te sube puntos. Exacto, y para las personas que les gusta estar sentados en su sillón o en su cama posteando mensajes contra el gobierno en redes sociales, eso también implica una disminución de sus puntos. A los haters, adiós. Adiós. Pero si te revimes elogiando al gobierno o en redes sociales, también puedes subir puntos. Sí, exacto, si les echas flores, subes puntos. Pero no también es echarle flores completamente, porque si difundes rumores en internet, te van a restar puntos. Bueno, y ahí lo que tendrías que hacer es tomar una actitud distinta y, por ejemplo, ayudar a los pobres para que también te suban puntos. Exacto, y si en algún momento has cometido algún crimen y das disculpas, pero esas disculpas no vienen de tu corazón o no son sinceras, también te van a restar puntos. También lo que te puede ayudar a mantener un buen número es que tengas un buen historial crediticio para que eso te siga ayudando a tener acceso a otros créditos. Sí, exactamente. Y bueno, aquí hay un punto que no me quedó muy claro, pero dice que también participar en actos considerados como culto te van a restar puntos. Sí, acuérdate que ahí hay un tema en China, porque en algún momento en China la religión fue algo prohibido. De hecho, el partido en el poder lo que hizo fue destruir templos, inclusive Zen, bueno, Zen no, porque eso es un poco más japonés, pero taoístas, por ejemplo, los destruyó. De hecho, para los que nos están escuchando y les guste, los museos podrían asistir y es altamente recomendable si todavía está ahí en el MUAC, está la exposición de Ai Weiwei, en donde él se trae de China un templo taoísta en donde su padre impartía el culto antes de la destrucción por parte del partido. Wow, muy interesante. Bueno, ya tenemos algo que hacer el siguiente sábado o domingo. Ajá, pero eso te restaría puntos si eres chino. Sí, exacto. Y bueno, el siguiente punto es cometer actos heroicos podría ayudarte a subir puntos. Si salvas a alguien, ya tienes puntos más. Hacer trampa en los juegos en línea, eso no solamente te va a restar puntos y que te banen de las consolas, sino también te van a restar puntos en la vida real. Híjole. Y bueno, tú podrías descender en espiral, así como esta chica en el capítulo de Black Mirror, hasta el fondo, hasta ser una trailera más, ¿no? Lola la trailera 2. Podrías descender hasta tener un mínimo de 600 puntos. Es lo mínimo que podrías tener como crédito social. Está rudo, ¿verdad? Pues sí, no hay una especificación de qué es lo que pasa cuando llegas a los 600 puntos. Obviamente, si bajas de los mil puntos, no tienes derecho a muchas cosas, pero si subes de esos mil puntos, tienes derecho a obtener un crédito, tienes derecho a una hipoteca, tienes derecho a ir al gimnasio, tienes derecho a que tus hijos asistan a escuelas privadas, y bueno, muchísimas otras cosas. Ya vas teniendo beneficios. Si te alineas, hay beneficios. Exactamente. Y bueno, pues hablando de China, también tenemos la siguiente noticia. Exactamente. ¿Quieres darla tú o quieres que la vaya comentando? No, no me gusta darla, entonces mejor... Yo la comento. Está bien. Coméntala. Bueno, pues si eres musulmán, yo te diría que tal vez no es una buena época para poder ir a China, hablando de China, claro está, porque al momento de que cruces sus fronteras, van a revisar tu teléfono con pretexto de seguridad nacional, y en esa revisión incluye la instalación de un malware dentro de tu dispositivo. Este malware no hace nada malo en realidad, tiene un mal nombre, porque te pusieron malware, pero lo único que hace es que descarga tus mensajes de texto, como bien podría hacerlo cualquiera más, también revisa las entradas en tu calendario para saber a dónde vas a ir, y pues a quién le has llamado, tus registros telefónicos, y después te suelta analizando simplemente tu celular o tu móvil, buscando cerca de 70 mil archivos distintos. Pero nada más, o sea, en realidad no es muy invasivo. Sí, exactamente. Entonces, ya saben, cuando lleguen a China, entreguen su teléfono y se los regresan con un bonito premio. Exactamente. Es mejor sumar que restar. Así es. Y bueno, pasando al siguiente punto, tenemos una multa histórica hacia British Airways, que la multa que le acaban de imponer la Unión Europea fue por 183 millones de libras por incumplimiento al GDPR, que es la Ley de Protección de Datos Europea. La oficina del comisionado de la información de British Airways dijo que el incidente ocurrió luego de que los usuarios del sitio web de la compañía fueron desviados a un sitio fraudulento. A través de este sitio falso, los atacantes recolectaron detalles de alrededor 500 mil de sus clientes que aproximadamente significan 380 mil transacciones. Es decir, encontraron una vulnerabilidad a tus hackers en la página de British Airways y automáticamente cuando tú ingresabas a la página y deseabas hacer la compra de algún ticket de vuelo, pues no te ibas directamente al sistema de la compañía, sino te ibas a la página que ellos habían creado y así recolectaban toda la información. Y aquí es algo bien interesante porque obviamente la ley que tú mencionas pues sanciona que tú compartas los datos personales o privados de tus usuarios o tus clientes en este caso con un tercero no reconocido o no autorizado. Estoy de acuerdo que esto se aplique, pero también no se te hace algo injusto que multen a British Airways por esta cantidad, siendo que ellos no lo hicieron con dolo. En realidad esto fue un hackeo por el que sufrieron y por lo que desencadena esta fuga de datos. ¿Qué piensas, Irán? Pues mira, GDPR no lo toma así. GDPR te dice que tienes que pagar una multa si no es porque tú eres responsable de la protección de tus sistemas y responsable de la protección de los datos de los usuarios. Entonces aquí la Unión Europea dijo ok, no tuviste cuidado y no realizaste las evaluaciones o las auditorías de seguridad o las pruebas de penetración a tus sistemas. Entonces eso deriva en que alguien puede encontrar una vulnerabilidad y aprovecharse de ellas y a través de eso recolectar información. Entonces básicamente la culpa es de ellos por no haber cuidado la información. El que no conozcas o el desconocimiento pues no te deslinda de todas estas obligaciones que tienes. Ok, ahora sí que es multa por pendejo, así tal cual. Sí, exacto. Ok, pasemos a la siguiente noticia y esto es tal cual como diría Facebook. Hablando de aeropuertos. Ajá, como diría el meme. Fuertes declaraciones de Steve Bosniak agarrado en un aeropuerto. Entre las fuertes declaraciones que dice nuestro amigo Bosniak son Salgan de Facebook. Me asustan varios temas de privacidad. La otra le preguntaron ¿Estás preocupado por la seguridad en Facebook? Y él dice Yo estoy muy preocupado y todo mundo debería estar preocupado. Y otra nota más que también nos da es otra así como pequeña pincelada de lo que está pensando. Dice que hay conversaciones porque le preguntaron así ¿Crees que nuestros dispositivos nos están escuchando? Y él contesta Creo que hay conversaciones que deberían de quedar en el ámbito privado que acabarán por lo contrario en manos de compañías publicitarias. Fuertes declaraciones del señor Steve Bosniak. ¿Tú qué dices? Pues mira, Bosniak yo creo que tiene una gran visión acerca de lo que está sucediendo en compañías como Google, Facebook entonces si lo dice lo dice por algo. Y bueno, últimamente pues hemos visto que Apple se lleva mucho se va muy de la mano con sus productos y ahorita se está enfocando mucho hacia la privacidad de los usuarios entonces o puede tal vez ser una estrategia publicitaria para Apple o tal vez tenga mucha razón pero pues con todas las noticias que ya casi le hacemos un especial a Facebook de todo lo que ha sucedido pues yo creo le creo 100% este tipo. Oye, no estaría malo, ¿eh? Creo que te tomaría la invitación hacerle un especial a Facebook y pues tal vez también empezar a hacer una, como un árbol histórico de lo que hemos estado compartiendo con nuestros podcast podcast escuchas o sea contigo que nos estás escuchando hacer ahí un compilado, ¿no? algo, un mashup un remix, ¿no? así como algo interesante de todo lo que ha pasado con Facebook. Pues sí, sería demasiado interesante aunque yo sinceramente me he dado por vencido de decirle a las personas que dejen de utilizar Facebook o que reduzcan el tiempo en el que lo utilicen que lo eliminen de sus dispositivos porque las personas parece que escuchan acerca de la violación de datos que los están espiando y de muchísimas otras cosas y lo siguen utilizando como sin nada. Es como si tuviéramos una capa de invulnerabilidad que nos protegerá porque eso no me va a pasar a mí, ¿no? Sí, exacto como todo pero bueno yo creo que el siguiente punto también es de Apple, ¿no? Sí, exactamente de hecho si quieres adelante Sí, bueno dice que la fundación OpenID en una carta dice que el sign-in firmado o logueo de Apple expone a sus usuarios a grandes riesgos de seguridad y privacidad estamos hablando de privacidad en la nota anterior y ahorita estamos hablando de la privacidad que no está cuidando Apple bueno esto porque Apple para desarrollar su Apple sin tomó como base el desarrollo de Apple de OpenID y lo modificó lo suficiente para hacerlo incompatible con OpenID lo dista a recapacitar y evitar doble trabajo a los desarrolladores ¿tú has trabajado con OpenID, Leon? Pues no realmente yo directamente seguramente no seguramente mi equipo de desarrollo lo ha hecho básicamente lo que vamos a decirlo coloquialmente lo que enchila a OpenID es que Apple haya tomado como base su desarrollo y lo haya modificado para no hacerlo compatible entonces en esta carta OpenID le dice oiga no seas así o sea si nos estás usando pues por lo menos sigue siendo compatible con el ambiente para que nuestros desarrolladores también puedan usar o ser compatibles con el Apple Sign-In pero no los hagas trabajar doble ¿no? porque tienes que hacer ahora un trabajo para mí y un trabajo para ti ¿no? pero bueno eso es el ADN Apple un ecosistema pues independiente y no compatible si exacto toma algo cámbialo y ciérralo exactamente muy bien bueno y pues hablando de incompatibilidades tenemos la siguiente noticia de AMD ¿no? este todavía no es la incompatibilidad esta es la liberación AMD está liberando Ryzen 9 y 7 y según lo que hemos estado buscando leyendo en algunos de los portales de hardware yo lo encontré en Hot Hardware por ejemplo hablan de que si tiene unos tienen unas ventajas interesantes contra Intel y contra otros competidores hablan de varias cosas primero del rendimiento hablan también del cacheo porque dicen que le han trabajado mucho ahora sí que extender el cacheo lo más posible para evitar que estés subiendo información constantemente al procesador sino más bien que se quede allá arriba para que sea más rápido y también hablan acerca de los precios porque Ryzen 9 y 7 respectivamente van a estar costando entre los 500 y los 400 dólares aproximadamente ¿verdad? y está muy interesante la verdad señor Irán para serte honesto yo desde que tengo uso de razón en aquellos ayeres no voy a nombrar qué familia de procesador empecé a usar pero cuando empecé a comprar mis propias computadoras realmente casi todas eran AMD por una cuestión de precio no de gusto pero de a poco le fui tomando cariño a la experiencia AMD versus Intel digo yo sé que como en cualquier religión habemos partícipes de todo y habrá gente a la que le dará un poco de escozor o prurito usar AMD pero en realidad mi experiencia personal no ha sido tan mala y con el tiempo pues me ha hecho bastante pues adepto a la tecnología sí en algunos casos tiene o algunos issues como sobrecalentamiento pero en otros pues la velocidad que te da lo compensa realmente con el precio ¿cómo ves en este caso? ¿tú qué optas? AMD, Intel ¿qué instalarías? pues yo sinceramente no tengo ninguna preferencia ¿eres asexuado? AMD sí, exacto entonces se me hace muy caro 500, 400 dólares para un procesador yo supongo que esto va muy enfocado tal vez a nivel de servidores no a nivel de usuarios normales claro son máquinas de uso propósito general muchas enfocadas a gaming prácticamente lo que tienes que hacer es compararlo contra una gama muy similar en Intel ahorita no traigo los datos pero vamos a investigar las gamas similares en Intel y ver los precios perfecto excelente y bueno tenemos otra noticia también de AMD ¿no? exacto ahí viene la incompatibilidad que tú decías ¿quieres comentarla tú o quieres que la comente yo? a ver adelante por favor pues resulta que también con estos nuevos procesadores con los 9 y 7 ya se ha detectado una cierta incompatibilidad hay algo que se atora que se agarganta que se atraganta con el Linux con el kernel Linux versión 5.3 de hecho ya había salido por ahí algún reporte con la 5.2 5.cachito en donde al momento de instalar tu distribución Linux favorita se trababa en el arranque y ya pues de plano ni fun y fa ya no ya no andaba para ningún lado se conoce esta propiedad como la RDRAN y en teoría la última versión estable probada de Ubuntu y que funciona con estos procesadores es la 18.04 LTS pero si tú instalas una versión más reciente de de esta distribución probablemente te encuentres que en tu AMD recién salido de fábrica no arranque correctamente wow oye la 18.04 LTS es la versión larga ¿no? si la de long term support es lo que significa LTS ok bueno tienen algunos meses todavía ¿no? si ahorita están en la 19 se antoja difícil que lo que lo arreglen muy rápidamente porque lo que lo que se dieron cuenta es que con los parches que habían hecho en el kernel en realidad hicieron una melcocha y tiene que remanufacturar lamentablemente esta noticia la encontré en un blog de se llama Foronyx es interesante porque es un una persona que está bien metida en el código sabe lo que está haciendo wow muy bien bueno pues a ver que nos depara el futuro con esto mientras no instalen una versión arriba del 18.04 de Ubuntu si o instalarla en un Intel también exacto verifiquen su procesador antes de instalar exactamente y si no instala pues ya le pegaron al box ¿no? si exacto y bueno pasamos a la siguiente noticia según routers Volkswagen y Ford alcanzaron un acuerdo para compartir tecnología automotriz tanto eléctrica como autonomía no se han revelado todos los detalles pero se cree que se espera un posicionamiento oficial por ambas firmas en breves a mí me suena un poco más con que quieren empezar a competir con Tesla porque no han podido alcanzarlos entonces como que quieren sumar esos esfuerzos ¿tú qué opinas? yo estoy completamente de acuerdo contigo realmente yo sospecho que lo que va a ocurrir es que Tesla va a quedar en un lugar como un nicho que va a ser un carro muy bonito muy caro para un segmento con ciertas características va a ser como el Mac de los coches para que más o menos me entiendas y en mi visión claro y por otro lado el estándar de facto de la industria que haz de cuenta que va a ser como la PC ¿no? en donde los jugadores más fuertes van a intentar llegar a un estándar que se me antoja que Volkswagen y Ford estén haciendo esto para ser el estándar de facto para ellos decir de ahora en adelante así se van a hacer los coches que van a funcionar de forma autónoma o así van a tener que hacer los contactos para la energía eléctrica lo que van a hacer o lo que van a forzar es que tú como un establecimiento que prestes estacionamientos por ejemplo vas a tener que decidir entre tener una toma Tesla o una toma para Volkswagen Ford que representa a un mayor número de clientes la decisión va a ser difícil no bueno ya vamos a estar como las computadoras vamos a tener que cargar cien mil adaptadores para poder conectar todos los dispositivos sí exactamente o va a haber pulpos en donde vas a llegar y te vas a poder conectar ¿no? ah bueno a ver ¿qué es lo que nos depara? yo que pensaba mañana comprarme mi Tesla pero bueno bueno según el que tenías ahí en el estacionamiento ¿no? ah sí es cierto ¿o quieres cambiarlo ya? sí ya de una vez muy bien y bueno pasemos a la siguiente noticia ¿cuál es la siguiente? pues en Gadget ya nos pone bajo aviso ya tú eres fan de comprar en Amazon Miriam sí la verdad sí me gusta mucho me gusta mucho el delivery me gusta el pues que pides que pides un día antes o ahí te dice si pides antes de tal de tantas horas el día de mañana te llega y tal cual el día de mañana te llega el producto cualquier cosa que llegue mal simplemente la regresas y te mandan una nueva te hacen el reembolso te mandan otro producto no sé me encanta muy bien pues en aras de lograr esa satisfacción tuya en aras de llevarte al orgasmo del delivery de la entrega o de la experiencia de compra en línea exactamente Amazon está apretando mucho el paso a la gente que trabaja con ellos entonces tienes empleados muy enojados y en Gadget nos comenta que podría en el próximo Amazon Prime Day seguramente un día que has estado esperando con ansias en este día puede estallar una huelga en los almacenes de Amazon Minnesota obviamente pues ellos están reclamando mejores condiciones laborales prácticamente los tienen sometidos a un régimen de pan y agua casi casi por lo que nos están comentando lo que ellos piden es un aumento salarial obviamente como cualquiera más pediría pero también están pidiendo que le bajen a sus cuotas porque dicen que tienen cuotas muy agresivas que realmente estresan demasiado a la gente y que no es placentero trabajar para Amazon pues yo aquí tengo dos comentarios hay que recordar que el año pasado en el 2018 Amazon lanzó la noticia bueno lanzó un comunicado en el que ellos habían vendido en el año el año pasado 100 millones de productos que fue uno de los mejores Amazon Prime Day que hayan tenido en toda la historia y creo que llegaron a las ventas de un billón de dólares ese día bueno esos dos días porque son dos días y como segundo comentario yo recuerdo hace tiempo cuando llegó Amazon a México hace aproximadamente dos años creo dos años y medio que estaban solicitando me parece que un jefe de almacén o un gerente de almacén y una de las condiciones que venía en la vacante era de que esa persona debería de tener la capacidad física de estar parado durante muchísimas horas continuas entonces fue demasiado sorprendente o sea así de necesitamos darle un upgrade a un taquero sí exacto sí tal cual venía ahí bueno venía la especificación necesita estar parado durante todo el día o durante tantas 10 horas continuas algo así fue muy impresionante sí y acuérdate que ya también en otras emisiones de este mismo podcast ya hemos tocado algunos puntos muy interesantes como la automatización pues ahora sí que brutal que está realizando Amazon en aras de bajar el número de empleados de hecho ya realizaron varios despidos en diferentes plantas porque han automatizado desde el fleje el embalaje la distribución interna a través de robots o de bandas automáticas distribuidoras que automatizan sus procesos no conforme con eso también tienen un sistema de evaluación con inteligencia artificial interno que te va calificando en tu desempeño laboral eso también lo dijimos en una emisión previa de este mismo podcast entonces aquí quiero poner el dedo en la llaga Iram y preguntar o cuestionarte a ti tanto tú como podcast escucha y a ti Iram que estás compartiendo conmigo esta experiencia sobre qué tan ético realmente se convierte en tus compras si ya realmente al momento de realizar una compra tienes un pensamiento ético una decisión ética o realmente lo único que te importa es que sea lo más barata posible y no piensas en el impacto que tiene la marca hacia atrás mira tocas un punto muy importante yo creo que para mí sí me me afecta un poco este tipo de situaciones porque al final de cuentas estás alentando que este sistema siga creciendo y que siga afectando pues a personas a seres humanos ¿no? bien pueden haber sido amigos o bien puede haber sido alguna pues persona cercana que haya sido afectado por esto pero esto también me lleva a otro ejemplo que lo que es Apple entonces Apple manufactura sus dispositivos en una compañía que es Foxconn Foxconn es muy bien conocido que explota a sus a sus empleados tanto que se suicidaban me parece que uno o dos a la semana tuvieron que colocar redes alrededor del edificio para que las personas cuando se aventaran pues no llegarán al piso e impactarán y murieran entonces no sé son dispositivos que están llenos de sangre tal vez ¿no? ok eso está muy agresivo no sabía que para resolverlo habían tenido que poner barreras físicas pueden buscar en internet las oficinas de Foxconn con las redes o pónganle Foxconn suicidios y busquen en imágenes y ahí les van a salir sus oficinas y cómo están las redes colocadas alrededor ok ok para alentar el morbo muy buena noticia y también esto lo pregunto la parte ética de la compra lo pregunto porque también en otras industrias se han dado o se han dado movimientos éticos que lo que hacen es le piden al consumidor que piense a quien está otorgándole el beneficio de la compra y tal cual se me viene a la mente la parte de la ropa ¿no? ahora sí que esta campaña en donde piensen en comprar ropa sustentable y que analizan los procesos que llevan y a la gente que están contratando las industrias manufactureras de ropa ¿no? sí exacto pero bueno vamos a ver qué pasa el punto es que no sé qué tanto impacto han tenido estas campañas vamos a ver si Amazon es lo suficientemente interesante o listo en sus relaciones públicas como para poderles darle la vuelta a todos estos comentarios que han surgido una y otra vez a lo largo de estos últimos meses o desde que empezamos el podcast que le hemos estado dando seguimiento a la automatización de Amazon han estado presentes la revolución 2.0 la revolución industrial 2.0 ándale exactamente y bueno pasemos a la a la siguiente noticia esta noticia es de Copiter Weekly ellos publicaron un artículo en donde se señala que un tercio de las mayores compañías que ofrecen servicios de VPN tienen dueños chinos sin 6 compañías identificadas mientras que el resto de los dueños tienen oficinas en países donde la protección de datos personales es inexistente este es un riesgo para todos los clientes de estos servicios esto según un estudio de la empresa VPN Pro ¿qué opinas Leon? pues mira se me hace muy interesante que hayan realizado este estudio obviamente pues me preocuparía un poco porque las compañías de VPN tienen dentro de sus inversionistas o sus compañías matrices compañías chinas y también compañías que están ubicadas en lugares que no tienen protección a datos personales entiendo que cuando tú vas a contratar una VPN lo haces para primero pues encriptar el tráfico de tu información pero lo haces con el fin de que tu navegación pues sea un poco más privada de lo que es ahora para que pues en esencia lo que ve tu carrier lo vea oculto lo vea encriptado se vea una serie de números que pasan por ahí sin sentido y por otro lado para evitar que también las páginas con geolocalización y portales con cookies y un montón de cosas pues rastrean tu ubicación original y te pongan o te impongan restricciones como lo que ocurre en China para que las restricciones no sean geográficas o te saltes las trancas como quien dice por ahí pero también me llama la atención la motivación de este artículo es decir quien lo dice o quien realiza el estudio pues es una compañía también de VPN entonces hay que ver si la motivación es enteramente comercial si exacto también me viene a la mente el ejemplo de la VPN que lanzó Facebook en el que era una VPN gratuita y después te identificó que estaba recolectando información de los usuarios y muchos de nuestros podescuchas se preguntarán ¿cómo es que se recolecta esta información si en realidad la VPN te brinda una protección? pues recordemos que una VPN es simplemente un túnel que te permite entrar en él y salir del otro lado tal vez del mundo sin que tu carrier tal cual como lo dijiste León se dé cuenta de hacia dónde vas y qué es lo que estás haciendo pero la compañía de VPN tiene un identificador y sabe a quién pertenece esa salida quién está saliendo ese momento y en el momento en el que tú hagas una consulta a los DNS pues automáticamente vas a ver hacia dónde estás yendo tal vez no va a ver qué estás comprando tal vez no va a ver el tráfico pero sí va a ver que estamos comprando en Amazon Prime estamos visitando Facebook estamos haciendo muchísimas cosas entonces eso a las compañías pues les lleva a identificar qué compañías son las más visitadas qué sitios web qué es lo que se está haciendo en qué momento te conectas cuál es tu ancho de banda cuánto descargas mucha información que se puede recolectar y analizar de hecho tengo entendido y no sé igual desmiénteme que también a través de este tipo de comportamiento de tráfico a través de la VPN también logran identificar así a ciberdelincuentes sí exacto de hecho hay una hay una hay un video de una charla de Depcon en el que cuentan cómo han agarrado a alguno de los hackers o cómo el FBI ha identificado qué es lo que de dónde provienen esos ataques uno de ellos lo identificaron porque era un ataque hacia Harvard hacia las instalaciones o los sistemas de Harvard y lo único que hicieron fue identificar quién se había conectado a la red de Thor en el momento o minutos antes y se había desconectado minutos después del ataque y así es como dieron con esta persona en otro momento también identificaron a uno de los hackers por el tamaño del tráfico que se estaba consumiendo entonces no era un tráfico normal vieron desde dónde venía fueron con el proveedor de internet vieron los logs con el proveedor de la VPN perdón vieron los logs y dijeron ok este usuario fue el que consumió ese tráfico y así fue como lo identificaron ok y esto me lleva a una pregunta desde mi perspectiva si quieres realmente establecer una VPN o pues tener una cierta garantía en el uso de esta encripción yo sugeriría que si lo puedes tú mismo levantes tu servicio de VPN con algún servidor pero me gustaría saber tu opinión tú recomendarías alguna marca en específico de VPN alguna compañía o también te irías con una aproximación más hágalo usted mismo en cuanto a esta tecnología pues yo utilizo una VPN que se llama NordVPN entonces hacen hay entidades sin fines de lucro que hacen evaluaciones de las VPN y ha sido como que de las mejores calificadas no es la mejor pero es de las mejores calificadas y yo creo que ahorita habría que optar no solo por la mejor calificada sino por aquellas VPN que estén implementando el DNS cifrado porque en ese momento lo único que ven los proveedores de VPN son peticiones hacia los servidores DNS en este caso por ejemplo Cloudflare que ya tiene el 1.1.1.1.1 y que funciona a través del cifrado entonces ahí ya tienes una protección adicional ok sí porque así ya no pueden saber qué es lo que estás revisando sí exacto súper bien sí totalmente de acuerdo que instalen un servidor en el momento que instalas tu servidor te conectas y solamente tú sabes que te estás conectando ahí excelente y para finalizar las noticias tengo otra que me parece súper importante y me parece que tiene un impacto internacional y tal vez global aquí te va esto lo encontré en un artículo de Tom's Hardware es un blog en donde nos presenta al procesador llamado Shakti si no lo han escuchado no se preocupen realmente lo que ocurre es que este procesador ha sido desarrollado en Madras si no saben dónde está Madras les doy una pista está en la India y es el hogar del Instituto Tecnológico Indio el IIT como le dicen ellos ellos ya acaban de liberar su SDK que es el pues así que la plataforma de desarrollo donde tienes toda el app y etcétera etcétera y está desarrollado no me lo van a creer está desarrollado sobre la arquitectura RISC 5 ellos le dicen RISC 5 esta arquitectura ha sido apoyada y desarrollada por la Universidad de Berkeley acuérdense que la Universidad de Berkeley tiene una tradición de liberación de cosas o de sistemas con su licencia BSD entre otras cosas si ustedes son Unixeros se recordarán al FreeBSD que es nace de una distribución de Unix liberada por la Universidad de Berkeley en este caso ellos desarrollaron esta arquitectura que es una arquitectura del procesador que a diferencia por ejemplo de ARM si se acuerdan lo que acaba de pasar con Huawei en donde se bronqueó Estados Unidos con China y le dijo a Huawei que lo iba a banear entonces en uno de esos rebotes una de las empresas que dice ya no puedes usar mi procesador fue ARM ARM no es abierto la arquitectura está cerrada y para que tú lo uses tienes que pagar una regalía a la empresa que lo desarrolló en este caso RISC 5 es una arquitectura abierta y no requiere que le pagues ninguna regalía y así tú puedes desarrollar los procesadores que quieras tomando en cuenta esta arquitectura ya estos indios o hindúes como ustedes les quieran llamar ya están desarrollando seis familias diferentes de procesadores la familia clase A la clase C la clase E es decir tienen toda una gama de cosas desarrolladas y esto está hecho para todo tipo de dispositivos vamos a ver celulares con estos procesadores vamos a ver servidores vamos a ver computadoras personales tabletas lo que quieras entonces irán aquí un parteaguas y los indios poniendo un pie adelante con su propia su propio procesador exactamente que pretende abonar también a la carrera espacial hindú porque es un símbolo interesante lo que están haciendo wow que interesante que yo tengo una pregunta que opinas de este tema respecto a Huawei pues justo eso ya lo habíamos comentado en esa emisión en la emisión en donde hablamos de hecho pues lo hablamos varias veces primero dimos la noticia de que lo iban a vetar o de que lo habían vetado de hecho empezamos desde que detuvieron a la hija del dueño no sé si te acuerdas empezamos hasta darle seguimiento a esta noticia desde mucho tiempo atrás en realidad esta pelea empezó desde hace rato y lo único que hizo fue escalar y escalar y escalar y escalar no defiendo a Huawei completamente sé que no son una perita en dulce pero lo que sí habíamos comentado era que el gobierno americano les había por así que sonado las campanas de emergencia y los había predispuesto para que desarrollaran su propia tecnología y hoy está Hong Meng que es el sistema operativo que ellos están impulsando y que pretenden liberar próximamente pero pues de repente la India aparece en escena y ya te lo había dicho básicamente la pregunta que le había hecho a Edmundo fue esa que seguirías y Edmundo me dice yo quiero ver que hace India y de repente aquí está la respuesta India sale con su propio procesador exacto justo hablábamos hace dos emisiones de eso no está impactante no puede ser no puede ser no me la creo dos emisiones y ya está ahí está el procesador Shakti bueno a ver qué pasa muy bien por los indios si yo creo que ya va siendo hora de que en nuestro Silicon Valley de Guadalajara empecemos a desarrollar nuestros propios procesadores por qué no y pues ahí está o sea tenemos la tenemos la oportunidad de hacerlo la India lo está haciendo simplemente hay que llegar a nuestros consumidores la India está apostándole al mercado interno ellos quieren que los propios hindúes o indios consuman su procesador entonces lo están desarrollando para ellos mismos wow qué interesante bueno pues esperemos a ver unas semanas a ver qué otras noticias nos traen de la India exactamente y me habías comentado que también hay que revisar y estar atentos sobre lo que hacen los otros países voy a hacer una investigación por ahí a ver qué otros procesadores andan rondando el desarrollo en otras latitudes al parecer Alemania también está trabajando en el suyo hay muchas cosas que se están cocinando apenas y que todavía no salen del horno ya les mantenemos al tanto bueno ya tienes tarea para la siguiente emisión exactamente y terminando ya con este bloque de noticias quiero comentarles que tenemos una nueva sección que no sabemos cómo llamarle nos gustaría que nos dijeran cómo llamarle pero por el momento se nos ocurrió que son los avisos parroquiales porque les pueden servir son de interés y les avisamos de los próximos meetups que pueden a los que pueden asistir si están cerca de la Ciudad de México o si van a pasar por aquí en algún momento si así es yo creo que los meetups forman parte de la cultura tecnológica bueno yo yo creo que me desenvuelvo mucho en esa parte o con dentro de ese círculo pero nos ha ayudado como que compartir el conocimiento aprender de otras tecnologías aprender de otros son como escenarios donde personas que tal vez nunca han tenido como esa oportunidad de decirlo de enseñarle a las personas todo lo que saben pues el meetup es una excelente plataforma como para compartir el conocimiento y me parece una excelente idea lo que estás bueno esta fue una aportación de León entonces me encantó la idea de empezar a platicar de los meetups que van a suceder esta semana ¿no? Sí buenísimo ¿quieres avisar de el primer meetup o quieres que comience yo? Sí bueno empiezo yo este viernes el 12 de julio se llevará a cabo el meetup de Digital Ocean en la Ciudad de México tratarán de concurrencias contra paralelismo sistemas distribuidos y Kubernetes es un registro por Soso en calle Zamora 187 entiendo que en calle Zamora 187 está en central y justamente hoy me llegó el meetup lo dieron de alta creo que hace rato bueno me llegó el correo y no sabía pero esto lo organiza un amigo que se llama Héctor Patricio entonces ellos tienen una empresa de desarrollo y supongo que está muy bien nunca ha ido pero tienen muy buenos comentarios muy bien entonces si eres desarrollador y andas por la zona pues ahí está la invitación yo paso al siguiente meetup también si tú eres un DevOps ahí tenemos un meetup de AWS con Docker Workshop esto va a ser el próximo martes 16 de julio en Avenida Insurgente Sur 601 piso 11 saliendo del Metrobús Piedad el acceso obviamente es con credencial perfecto y bueno para los que no tienen nada que hacer el sábado todavía no tienen planes el siguiente sábado 13 de julio es un meetup de Open Source en Domotica para hacer tu casa inteligente esto será en Pestalozzi 231 en la en la Narvarte se necesita confirmación para que los dejen entrar exactamente y por último pero no menos importante es el 10 de julio a las 7 de la noche también es el es un meetup del código seguro a la vida real impact hub en Álvaro Obregón 168 Roma Norte y tengo el placer de anunciarles que lo impartirá el señor Irán así es pues los de la comunidad de dev.df nos invitaron a dar una conferencia es una conferencia muy enfocada hacia los desarrolladores lo que a mí se me ocurrió más que nada después de varias varios proyectos que hemos tenido y bueno con las noticias hablando acerca de 7P y acerca de British Airway que hay muchas cosas que los desarrolladores todavía no implementan como es la seguridad entonces si yo como desarrollador empiezo a implementar al menos las mejores prácticas y no solamente las implemento de lo que nos digan los libros sino de lo que sucede en la vida real pues eso nos ayuda tanto a mejorar nuestros skills tanto a mejorar las aplicaciones que desarrollamos y bueno en muchas compañías me ha tocado que a algunos desarrolladores ya les preguntan si tienen conocimientos en seguridad o en desarrollo seguro entonces eso es un gran aporte y te pone sobre muchísimos otros desarrolladores que al día de hoy pues no lo están implementando excelente y ya me imagino cuál es el resultado al que llegaste tras este tipo de introspección para compartirle a los desarrolladores y me imagino que son máximas como si pones una fecha por default en tu registro hay tabla una cosa así exactamente algo así vamos a hablar va a estar muy bueno pues los esperamos el próximo miércoles a las 7 pm excelente señorón y bueno pues llegamos al final de esta emisión número 20 con un cambio otra vez de formato en donde hacemos o hicimos las noticias un poquito más ligeritas y las platicamos desde un punto de vista más ameno y más coloquial dinos que te pareció si lo sentiste mejor y también que te pareció el cambio de cortinilla ahí aproveché los saludos que nos han enviado de las entrevistas que hemos realizado previamente y la verdad creo que nos quedó mucho más moderna mucho más ligera espero que les agrade y pues Hiram no sé si quieras recordarle a la gente que nos escucha o a ti que nos está escuchando pues cómo se puede contactar con nosotros si pues nos puedes contactar por nuestras redes sociales tenemos facebook tenemos twitter en twitter estamos como creadores digitales al final en facebook estamos como creadores digitales y bueno nos pueden escuchar en plataformas como spotify en youtube en ivox en itunes cada que lanzamos el nuevo podcast o el podcast de la semana pues les lanzamos a una liga en nuestro blog en el que ahí colocamos todas las ligas hacia estas plataformas entonces la plataforma es su preferencia y más que nada pues quisiera volver a agradecer los comentarios y las personas que tienen algunos comentarios pues que nos los hagan a llegar para que sigamos cambiando o sigamos mejorando este podcast porque lo hacemos para ustedes exactamente y nos puedes hacer llegar tus comentarios como dijo Hiram en twitter en facebook y también porque no en la página directa de creadores digitales que se llama creadoresdigitales.com ahí en el post puedes dejarnos algún comentario y agradezco también todos los comentarios que nos han dejado en youtube porque han sido varios Hiram la verdad es que si ha habido alguna respuesta por allá en youtube muchos son comentarios sobre how tos por ejemplo sobre cómo hacer un cable de audio sobre cómo balancear un brazo de tornamesa o la restauración de un equipo son comentarios un poco más de la comunidad maker a la que le agradezco mucho que nos nos vea en youtube y también ha habido ya los primeros comentarios sobre los podcast de seguridad entonces donde quiera que nos quieran contactar o que nos quieras contactar ahí estamos perfecto pues muchas gracias y nos vemos la siguiente semana exactamente creadores digitales y como siempre hasta la próxima creadores creadores digitales creadores digitales que nos vemos que nos vemos